El comisario de la Unión Europea de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Dallianites, anunció un nuevo paquete de ayuda financiera por 29 millones de euros para ayudar al reino de Jordania a ubicar a los refugiados sirios. La cifra eleva el monto de la asistencia humanitaria ofrecida por el bloque desde el inicio de la crisis en 2011 a 198 millones de euros. De acuerdo con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, más de 600.000 acogidos se han registrado en Jordania. La mayoría de ellos viven en las zonas urbanas y alrededor de 100.000 en los campamentos. Muchos de los refugiados en los campamentos consideran emprender el peligroso viaje a Europa.